Hola Marlene, ¿cómo estás? Quique, Robert, amigos de Imagen Noticias. Pues la nota del día es el frente frío número 17, el cual arriba hoy a la frontera norte del país, va a generar cambios de igual forma, descenso térmico y demás. Este sistema frontal se va a quedar con nosotros el fin de semana, prácticamente desde Baja California hasta Tamaulipas, y se va a ir desplazando entre el sábado y el domingo hacia el oriente y centro del país. Por tanto, esperamos que la condición de nubosidad se mantenga, el pronóstico de lluvia sea aislado, pero el frío sí esté presente y los vientos estén alrededor de los 60 kilómetros por hora en la zona costera de Tamaulipas. Y esa es la nota, el frente frío número 17 de la temporada llegando al norte del país el día de hoy. Este frío lo que hace es que la nariz antes suelta. Muy buenos días, mi querida Marlene Stahl, amigos de Imagen Noticias. Hay que poner mucha atención, puesto que en este viernes, ya inicios del fin de semana, tenemos el ingreso de nuevo sistema frontal, pero también tenemos condiciones que han cambiado de centro a sur. Todo esto gracias a que estamos prácticamente a nada, a días de finalizar la temporada de ciclones, el próximo 30 de noviembre. Vimos que el sistema frontal número 16 avanzó de la región noroeste hacia el norte y posteriormente hacia el noreste mexicano. El día de hoy se disipa, su masa de aire frío deja valores de temperatura 0, 5 grados centígrados al despertar en zonas altas del estado de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, Durango, incluyendo Zacatecas y San Luis Potosí. Ahora bien, ingresa un nuevo frente frío, que es el número 17. Este sistema frontal va a cruzar rápidamente la frontera norte y rápido se va hacia el noreste mexicano en el transcurso del viernes y el sábado. Entonces, en el transcurso del domingo y lunes, estaría desplazándose sobre la zona costera de Tamaulipas, Veracruz, y el aire frío se quedaría instalado en el oriente y centro. Esto para el fin de semana, esa es la nota. Zonas del sureste mexicano ingresó la onda tropical número 54, favoreció algunas lluvias, aunque las más fuertes todavía se van a seguir presentando. En partes de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, con cielos nublados, empezaría una recuperación. De igual forma, toda la zona centro-occidente ya no hay tanta entrada de humedad, y entonces la condición de cielo se mantiene nublado. Valle de México nublado, oriente del país nublado, y el potencial de lluvia es ligero, es escaso, es aislado. En el norte del país es donde, además del frío, que vamos a tener un descenso térmico considerable, desde Chihuahua y hasta Tamaulipas, vamos a tener vientos fuertes de 60 a 70 kilómetros por hora. Ahora, las temperaturas en la región noroeste, norte y noreste mexicano. De estas ondas tropicales ya ha sido bastante ligero, bastante aislado, y las condiciones que se desplazan hacia el oeste solamente traen lluvia de manera moderada. Hablamos que el sistema frontal 17 ingresa hoy a la zona norte y posteriormente noreste mexicano, y esa es nuestra nota para el fin de semana de centro a sur, tiempo más seco y más estable. Pues hasta aquí el reporte, vámonos a un corte comercial, y regresamos con más información aquí en Imagen Noticias, no le cambie. Siete con casi dieciocho minutos en esta mañana de viernes, muy buen fin de semana, ya lo vamos iniciando oficialmente, a donde se va a ir con mucho cuidado, ya sabes, y toma no maneje, qué es lo que pasa en territorio nacional. Vemos una imagen de satélite mucho más despejada, de hecho todos estos sistemas tropicales, la entrada de humedad, la formación de sistemas que estaban en el Pacífico, en el Caribe o en el Golfo de México, poco a poco van a ir diciéndonos adiós para el día 30 de noviembre, finalizamos temporadas ciclónicas, se pudiesen estar presentando la formación de sistemas tropicales, ya estarían fuera de temporada, serían bastante raro, ahorita lo que nos toca ya vivir es la presencia de frentes fríos, como desde hace 16 sistemas frontales lo hemos tenido, un descenso térmico cada vez más marcado en lo que va finalizando noviembre, diciembre y posteriormente enero y febrero. Ahora vemos la entrada del frente frío número 17 de la temporada a la frontera norte del país, el número 16 que entró el día de ayer también se va disipando, dejó valores de temperatura frío, se ha mantenido muy fría toda la parte norte, noreste y noroeste, ahora lo que va a suceder en el noroeste del país es que va a haber una recuperación de termómetros en Baja California, en Sonora, pero en el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, se mantendrán las mismas temperaturas, de 0 a 10 grados centígrados, una condición mínima por la mañana, por la noche, por la tarde, alrededor de los 15, no más, 15 grados centígrados y no más, la nubosidad se incrementa hacia el norte de Durango, sur del estado de Chihuahua, partes de Sonora y Nuevo León. De igual forma, toda esta masa de aire frío, como todos los sistemas frontales, se estará desplazando en dirección este sureste, por eso para el fin de semana es posible que esté un poco más centrado hacia el oriente del país y Valle de México con aire frío y se mantengan estos valores de temperatura cálidos por la tarde. La nubosidad en la zona centrooccidente está ya muy escasa, el pronóstico de lluvia solamente se mantiene certero en Oaxaca y en partes de Guerrero y en zonas del sureste mexicano, también hay tiempo seco y estable, hay cierta nubosidad que pudiese traer consigo un potencial de chubascos, sería también de forma muy aislada, ahorita la nota para el viernes es frente frío número 17. Ahora, termómetros en la Ciudad de México, capitalinos del alma, espero que ya se estén preparando su cafecito, o ya lo esté tomando, disfrutar, ya es viernes, sábado y domingo, tenemos máximas de 24, 25 grados centígrados, condiciones de cielo parcialmente nublado todo el fin de semana y las mínimas estarán alrededor de los 10, 11 grados centígrados, claro, es una mañana de viernes muy fría, son 10 grados y es una sensación térmica de 8 grados centígrados, hay que salir abrigadito de casa, muy muy bien abrigado. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas llegan al occidente centro del país a 28 grados, con cielos parcialmente nublados viernes, sábado y domingo, las mínimas se quedan también entre 10 y 11 grados, esta condición de mínimas está en general occidente centro, valle de México y oriente del país, usted ya lo sabe, Monterrey, Nuevo León, para los regios de mi corazón. Llegamos a máximas de 28 grados y vea, vea nada más como un frente frío hace que en la Sultana del Norte los valores de temperatura se nos vayan para abajo, 22 grados el sábado, pronóstico de lluvia, mínimas de 14, en el transcurso de la madrugada bajamos de 16 a 14 grados y se queda un domingo templado por la tarde con mínimas de frescas a frías condiciones de lluvia para el día de mañana. En Puebla, en el oriente del país, lo que sucede es que mantendremos termómetros mínimos muy similares a los de la Ciudad de México, alrededor de 11 grados, las máximas alcanzan 25 grados para Puebla y todo el oriente, es decir, Tlaxcala, Hidalgo y demás, y en zonas de montaña del oriente del país todavía continuaremos con termómetros alrededor de los 5, este viernes, sábado y domingo sin pronóstico de lluvia. Termómetros en Tijuana, Baja California, ¿cómo están por allá? Muy bien, espero, máximas de 19 a 20 grados, mínimas de 10, el ambiente es frío, usted lo sabe, y ha sido así prácticamente desde inicios de semana, porque por ahí andaba una tormenta invernal, esta tormenta invernal se mueve del suroeste de Estados Unidos un poco más hacia el centro, pero continuamos con temperaturas frías, 9, 8 grados centígrados, el sábado y el domingo al despertar y en el transcurso de la noche máximas alrededor de 20 grados, no más. Y en León, Guanajuato, y esto generalizado en el occidente centro del país y en el Bajío, estos son los valores de temperatura, viernes, sábado y domingo, y las mínimas que comentábamos están entre los 11 y 12 grados centígrados todo el fin de semana. Hasta aquí el reporte, vámonos del otro lado del estudio con mi compañera Marlene Stahl. Y ya es viernes y usted debe de saber qué es lo que va a suceder en territorio nacional para viernes, sábado y domingo, son las 7 con 58 minutos, rápidamente le comento. Frente frío número 17 ingresando al norte del país es la nota, la nota para toda la frontera norte y noreste mexicana, hablábamos de una onda tropical llegando a zonas del sureste, pero también vemos que hay cielos parcialmente nublados, esto lo vemos en península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, sin lluvias, tiempo seco y estable de centro a sur, exceptuando partes de Oaxaca y Guerrero, donde llevamos incluso partes de Michoacán, la zona muy al sur, llevamos ya tres días con pronóstico de tormentas por allá y continúa al menos este viernes y sábado. Hacia la frontera norte, le platico que el sistema frontal 16, pues se fue, sí se disipa el día de hoy, pero deja valores de temperatura frío, si estamos hablando de temperaturas entre los 0 y los 10 grados centígrados, y en zonas altas y de montaña de la Sierra Madre Occidental o de la Sierra Madre Oriental, continuaremos entre números negativos, los menos 5 y una sensación tal, de casi menos 10 grados, este frente frío 17 avanzará en dirección este sureste, como todos los sistemas frontales, en el transcurso del fin de semana, barriendo partes de Tamaulipas y Veracruz, con vientos de 60 kilómetros por hora, estas condiciones estarán con ambiente frío hacia el centro también, por eso las mañanas las estaremos presentando entre los 9 y los 11 grados centígrados, y por la tarde las condiciones son templadas, porque no hay pronóstico de lluvia de centro a sur, ¿cómo ven amigos? Muy bien.